Hola gama youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy S3 93 00, en este video muy corto les enseñaré como escuchar la radio por celular en este caso es muy sencillo, esto es los teléfonos Galaxy con sistema operativo Android, Jelly Bean normalmente viene con un reproductor o una aplicación que nos permite escuchar la radio FM de nuestro país normalmente siempre es FM, mando AM entonces para escuchar la radio lo que debemos hacer primero es buscar la aplicación ingresamos aquí por aplicaciones y la buscamos, muy sencilla en el Samsung Galaxy S3, es esta que se llama radio FM ingresamos a ella y hay que tener en cuenta una cosa muy importante que debemos tener conectados nuestras manos libres, ya que si le damos aquí encender inmediatamente me saldrá un aviso diciendo que el auricular no se encuentra conectado y dice que el auricular funciona como antena de radio FM, conecte el auricular entonces procedemos a conectar nuestras manos libres y esto es porque utilizamos siempre utiliza este cable básicamente largo como la antena del sistema FM o la radio FM ya teniendo conectado nuestras manos libres ahí si podemos proceder a encenderlo aquí le damos un pequeño encendido y inmediatamente el teléfono ya puede realizar escaneos según la frecuencia que queramos utilizar es muy sencillo, simplemente vamos y le damos hundido este botón y de esta manera él automáticamente busca entre las frecuencias más cercanas en las cuales él puede sintonizar alguna canción en este momento aquí ya hemos sintonizado una vamos a poner rápidamente vamos a buscar otra así tenemos básicamente aquí un reproductor de FM una radio FM en nuestro celular es completamente gratuita y así de sencillo podemos escuchar la radio en nuestro celular en nuestros tiempos libres eso fue todo por este video los invito a suscribirse a mi canal